¡Hola amigos! Welcome to the jungle, welcome to the early life Hoy os traigo una doble partida a canal gente Primera de ellas, jugando contra un doctor, ¿vale? Que nos va a desear, bueno, nos va a desear la muerte Bueno, se va a cabrear muchísimo del lupión que le vamos a hacer No voy a decir cómo terminar la partida Y la segunda de ellas, jugando con suscriptores, jugando con amigos Aquí nos mando un besote enorme a todos ellos Jugando contra un cedupita, partida también quedó guapísima y brutal Espero que os guste, doble partida, espero que la disfrutéis Y si es así, me dejáis un like o como la cara Venga, me gusta esta doble partida Bueno, vale, te debo una aquí de Steam, ¿eh? Podrías haberte con una Play 5, pero claro No, tenías que estar ahí Me me mea Vale, vale Gente, me veo fuerte, ¿eh? Me veo fuerte para liarla, para tirar palés Me veo fuerte para tirar palés Veo un tío corriendo por allí Aquí tenemos a la china Mandarina ¡El doctor, el doctor! Hola chulé, guapo Escúchame, mañana League of Legends Ahí, ahí O sea, pero es que el tío Marce Sabiendo que la palabra la ha puesto mal ¿Se puede ser más psicópata? Es que hay que ser psicópata, gente Y ahora pondremos la palabra primida Vale, quiero soltear también Quiero soltear también El DLC de Stranger Things Que lo tengo ahí Que me lo han pasado para soltear ¿Alguien del chat no tiene el DLC De Stranger Things De DMD Para Steam? A ver si hay alguien Le echando lo tiene Que me lo diga, por favor Me voy a lopear, ¿eh? Voy, quiero Quiero lopear, ¿eh? Quiero lopear He adivinado la palabra Antes de la pista Una mierda Y la mierda Pero es que What the fuck? Uh, en este palé Aquí o tiras O tiras O tiras No lo reparemos Que si no Nos pegamos aquí tú y yo Hasta mañana Psicópata Ay, rompe, rompe Porque estás jugando Contropeel Upper peak Lelelelelelele A ver, para acá Ahora para acá Ahora para acá Dando media vuelta Y otra vuelta más En casquita Ay, me va a dar gente Por no tirar palé Ay, ay, que falso Que falso Eso ha sido muy falso Yo digo nada, ¿eh? Una play 5 Una mierda Que mentiroso Te voy a dar Te voy a dar una play Una play Una play Una play Ay Ese patitos Es un trolito La, 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 la Es un Me voy a otro palé Gente Como lupea Rayback Games Gente Como lupea Rayback Games No tiene Dave Lo que lupea Rayback Games Y en su primera partida De la noche Eso quiere decir Que this is impossible No vale Otra Another time Lelelelele Oh, no puede conmigo No puede conmigo Doctore Del amore Me vengo Me vengo aquí Me vengo aquí A lupear Como los dioses Un poco más Se viene por aquí Me va a tirar el poder Pero llego a la ventana This is possible Vamos a Hacer un poco didáctico Gente No puede Cuatro motores Loco Ahí está la gente ¿Eh? Claro, ¿eh? Dice el loco, cuatro motores ¿Qué quieren, gente? ¿Qué quieren? Si, 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 si Bro Se ha cegado Se ha cegado Pobre killer No puedes ir a por Rayman, que es de primeras Me gustaría curarme, ¿eh? Voy a curarme, gente, ¿eh? Que no se diga, ¿eh? Bueno, ¿sabéis qué? Gente, esto, esto, dato que yo lo digo, ¿eh? El palé falso Debajo están los pedazos ¿Sabéis? Podéis saber que el palé es falso por los pedazos que están ¿Vale? Ese dato no lo sabíais Pero yo os lo digo Es el dato gratis, ¿vale? No hace falta que me donéis 100.000 bits Estoy buscando a mis compañeros A ver si me curan No he tocado Mira, ¿veis? ¿Veis los trozos de palé abajo? ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Freddy, no Antes sí que se podía Ay ¿Me curas? Déjate el motor ¡Suelta el motor, hombre! De verdad, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo reparar? No tiene name, ¿eh? No tiene name lo que repara, loco Vale No quiero No quiero de verdad, ¿eh? No quiero No quiero de verdad Eh ¡Toma! Me sale mal, tío ¿Va a tener un nuez? Con mi cabeza de gorda ¡Doc! ¡Doc! Y otro, vale ¡Ay, qué falso! ¡Ay, qué falso! Yo creo que ni el Doc lo sabía ¡Voy a hacer! ¡Eh! ¡Toma! ¿Cómo salva? ¿Cómo salva, tío Rayman? De verdad This is impossible ¡Viene, viene por nosotros! ¡Está muy cabreado! De yo De yo De yo de un huelgue, tío Vamos a ver Está timblasta Está timblasta por aquí Vamos allá No usa el poder Dice que ha chigado Se va Se va Eso es para que luego digáis Que hago bodyblocks ¿Eh? Me toca reparar el nido Gente, lo que hay Que Lo hay Me cura ¡Ay, qué viene! ¡Ay, qué viene! Luego va a romper This is possible Ya venís el noe Ya venís el noe Ya venís que risa con el noe Gente, el noe va a ser súper divertido Pobre doctor, gente Esta timblasta Va de lado Va de lado Pero se han cegado De aquel motor ¿O qué pasa? ¡Para, Millu! No puedo jurar Señor doctor Señor doctor No puedo jurar No quiero reparar Señor doctor No quiero reparar Estoy roto Con la wolf Que viene, que viene Que viene ¿Vosotros creéis que me va a campear? No creo ¿No? Si le pilla no me campea Ahora está cabreado Ahora está cabreado Ahora está cabreado ¿Y esto no? Que salto Con cámara invertida ¿Vale? Solo podemos hacer Que andará Que andará Lliando Que no pica Pica hard De verdad Y yo estoy jugando Super clean Mira Haciendo la prueba De habilidad Al revés Es una locura ¿Eh? Te metí que da tiempo A correr Porque ahora me paré ahí Venga Hola Javi Guapo Vida por mí Vida por mí No, no vengas aquí Psicópata No vengas al Shack Esto es una aventura Para ti Madre mía Va de lado ¡Va de lado! ¡Un momento! Lady Luna Llego a prisión a mí ¡Aaah! Estoy muerto gente ¡Aaah! Pues hago un truquele de magia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! Lady Luna Tu suscripción me ha dado poderes He podido saltar lo insaltable Lady Luna Es un grande Y se ha suscrito Bienvenida Arroba Crack Casi el baby Palo de corazones Lady Luna Llego a mí Si me da muchísimas gracias Por esos Muchos mensajes En el canal Te como la carita De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Al canal Al contenido Y de verdad De corazón De verdad Ya me gustaría a mí Tener un hijo contigo De verdad Sería guapísimo Por tu parte Por la mía Sería un desastre Tiraría palés Se dedicaría a tirar palés Nada más ¡Toma! Doctor Cuérdalo ¡Ahí la mía! ¡Doctor! Pero ¿What? ¿Por qué viene por mí? Pero yo no he sido Hecha Muchísimas gracias Papísima De verdad Ya te darán los cofres Disfruta de los semotes Y sobre todo Muchísimas gracias Por el apoyo Te tiene Una manía Sí, sí, sí Me tiene manía ¿Eh? ¡Uy! ¡Mierda! ¡Señor! 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 ¡Uy! Estamos muertos Creo ¡Ojito, ojito, 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 eh! ¡Ojito, que el tío le echa gana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Que te lo sacan! ¡Que te lo sacan! ¡Ay, voy a curarme! Muy bien, me lo paso ¿Vale? ¡Mierda! Me ha quitado el tonto en el guarro ¿Pero cómo es el tonto en el guarro, gente? ¡Pero por dónde se ha acabado la gente! ¿Cómo me he quedado solo? ¿En qué momento? What the fuck? ¡Uh! No me ha dado de mirarlo Tengo aquí, tengo aquí para allá Tengo solamente una oportunidad, gente ¿Me la juega chungo o no? ¡Ay! ¡Actor! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Ten pie de mí! ¡Aaah! ¡No, no, lia! ¡El milagro! ¡Get cancer! ¡Perdona! ¡Rocky, tío! yo sé que está muy cabreado yo creo que vaya vaya lo siento tío en el mundo más milan vale está conmigo sí está comido está comiendo una no está conmigo otra franquilín tío madre mía por ti es donde dejaré me ha dejado está conmigo yo voy a hacer motor dame si quieres me ha dejado seguro el botiquín ese será el pali no el botiquín es mío pero que tiene muerte de franklin no es que he cogido el está conmigo mi novena he cogido el cubo y no odio coger el amigo pero no tiene muerte de franklin no 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 que sí que sí que a mí me tiró mi botiquín sí así sí sí es verdad con el inmortal no sé qué más tiene parte de inmortal pero estoy conmigo está abio está abio ahora le quito la el el totem me ha encendido que viste por ahí yo yo te lo estoy quitando yo no 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 que lo bendisco lo bendisco lo bendisco lo dejo lo bendisco te dejo que lo bendizcas bendíqueme padre porque pecador bendíqueme padre pues estoy justo detrás de este muro reparando va a estar conmigo estamos cabreados estamos cabreados este hombre vas a por la caja voy yo voy yo la mía dice la otra troll cada uno que coja su caja si la quieres para ti señor por favor un totem bueno el botiquín tiene un un hilo de sutura vale 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 llevo la caja llevo la caja si ya lo tengo pero dice que what the fuck lo estoy lupeando con los dioses para que luego digan por ahí que no se lupear madre mía es un puto amo y un totem en el sac ahora si que va a venir amigo lo que juego no tiene name pues lupea lupea más va dios llevo 16 cadenas lupeale 5 motores estoy en ello estoy en ello esto no queda el totem del sac y el tendrido ah pero queda entonces yo estoy ah queda el motore vale vale bueno va a quedar el motore si tampoco llevas tanto con el kine pero que no llevo una hora tío 2 pero si esto es no tiene name lo que lo juego o 7 8 no puedo no puedo que pesado es persistente pero es que me siguen todas las cadenas of the world hostia que fuerte claro como tiene muerte tiene muerte de franklin te ha quitado la caja cuando te pegaba me ha pegado la caja la eso me ha pegado la caja me la jantela mierda pues no activo las cadenas la activa el guarro que ha pasado me ha pegado la ha cogido bajada estoy conmigo voy a por la caja venga espera ya la tengo yo la tengo yo voy a activar la configuración de la venta astral me va a pegar me va a pegar me pega no puedo ah no no me pega pero este hombre que hace me ha chocado me ha chocado contra un árbol me ha dejado pero este hombre que hace me curas me curas corazón bueno que grande eres mi tonto yune de verdad ha dejado javi no 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 parecía que sí pero luego no me he vuelto a chacar con otro árbol quien ha puesto los árboles en medio aquí mucho árbol en esta zona me ha dejado me ha dejado vale vale iba a hacer motor de verdad que no se diga este mapa con tres o cuatro árboles menos estaría mejor voy a hacer aquí mira ha salido una cadena ¿no? mucha cadena puede ser no creo no está conmigo one more time mira mira pami lupealo como lupea como lupea tú que eres jugador de baloncesto ¿cómo es el lupeo en o sea el baloncestístico ¿cómo es? dribbling dribbling ¿no? dribbling 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 como tú sabes me ha dejado me ha dejado sí porque flota un motor que sepas que mi dos no para explotar el motor a posta eh Me ha aportado dos veces Este mapa es que es una mierda Voy, pavi Estoy aquí tranquilo Yo aquí no me muevo Ahí está, gonde Viene, viene Otro flaco Esos buenos prestados Hostia, el totem está en la otra punta Pero voy para allá Ah, bueno, si no quieres ir para el totem Sí, sí, uh, pero viene un señor también calvo Hacia el totem Es el totem con el pack completo, eh Es el totem completo, sí, sí Porra, cúrame, que te... Dos punteles pa' ti Aquí es donde curan a la gente Aquí sí cura a la gente Ha conseguido un número ¿Cómo te las te ilías, Lucenadita? ¿Cómo te las te ilías, Lucenadita? Voy a por la caja Ah, venga Iba a ir a por ella, pero ella vas tú Justo, vosotros está cero al final, casi Es mío Tu botiquín de sutura está en el árbol Bueno, te las estoy liando, Lucenadita, de verdad Dice si se pasa, Val ¿Qué pasa? ¿Por qué? No para de salir, cadenas Ahora, otra vez Hiciste el sac, el totem Sí Solo queda el bendito entonces Lo va a apagar, creo No me jodas Ahí está Lo ha apagado, lo ha apagado Lo ha apagado Qué guaro, lo ha apagado, lo ha apagado, lo ha apagado sinvergüenza Geta Me voy Qué vergüenza Llévatelo de aquí, bye Max Velo, velo, diriti, 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 diriti Ay, que me ha visto Que me ha visto Este tío lo psicopata Vamos a las distracciones Pero que pasa Ay, que me ha visto otra vez No puedo salir, no puedo salir, me está mirando ¿Cómo que te está mirando? Pero si lo tengo yo Que estoy en la taquilla Pues dime Fiesta, fiesta Fiesta Fiesta, fiesta Dale, dale, dale Hola ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estabas metido también Te he perdido No sé dónde estás Todo esto, la caja La caja, bien, gracias Me molesta La caja sin barrera Voy a por ella Las dos Verás 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 ¡Aaah! ¡Mendiquiendo! ¡Mendijo! 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 ¡Ay, Dios mío! De verdad Esta mujer chida mucho ¡Uuuh! ¿Está ahí? ¿Está? Si este mapa tiene pocos pales Si los tira todos Rayman ¿Qué ha tirado un pal, eh? He tirado uno Mucho Tú, eh, pales de tibura No, no, yo Yo reflexionaba No, falta Traspasa, traspasa Voy a saltar No Madre mía Lo que juego Ahora hay que saltar Ahora hay que saltar Gente Confiad en mí ¡Cada! Me he metido en su mente Me he metido en su mente Porque me he conectado Con los clavos Tengo un motor Ahora la mitad Voy a por la caja El cajero Te llaman El cajero Justo estaba pensando Lo mismo ¿Y tú qué eres cajero? ¡Uy, gatete! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Un gato! ¡Misifú! ¡Es la mía! Quiere lopear también Pues, ojo, no tenga nombres, eh Porque has de vendequío el tótem ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Lo vas a vendecir? ¡Ey, qué es mal! Está teniendo muy mala suerte ¡Pobre! Tengo el motor a la Fixel Pues, a ver, dale Dale Ah, bueno, si está aquí ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! A ver si tiene ¡Ala, ala! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Tengo el cuchillo! Sí, señora ¡No, no! ¡Tengo ahorita! ¡Está lo peor! Oye, solo yo le he dado un cuelga a este hombre, eh Sí? Eres un... Eres un... Eres un héroe Eres un... Eres un corazón Y un corazón que no te cabe en el pecho Con el pobre fenómeno Y unas manos como... Y unas manos, porque... Es para vizarre, gente Unas manos como... Que cada viento parece una porra. Con todo mi cariño, eh. Ahí va. Otra vez. Estoy en la puerta que está al lado de la caja. Ah, no. Bueno, ya están abriendo. Bueno, sí. Estoy, pero no estoy. Voy a por la caja entonces. Ahí, ahí, ahí la caja. Está rompiendo una jalea y random por ahí. ¿Está conmigo? Si lleva conmigo una hora. Si está con Raidman. Ahora hay que saltar. Venga, a ver que nos cuelgue alguno, ¿no? Sí, sí, venga, venga. Lo veo, yo lo veo. Me la ha liao. Me la ha liao. Me la ha liao. Uy. Mira, va a agarrar a Raidman. Que la meto. Genica, Genica. Que buena. Tú me la vas a coger, me la vas a coger. Oh, que pena. Me la han metido y ha sido maravilloso. Pero nada, tío. Ha sido un momento precioso. Ha sido un gustazo. Eh, que me recupero, que me recupero. ¡Ay! ¡Tres! ¡Due! ¡Uno! Oh, se ha dejado ya. Se ha rendido. Se ha dejado, yo creo, eh. Ahora se mueve, ahora se mueve. Ay, que me miedo de la risa. Parece que ha reaccionado. Ah, está, está la... Se ha replanteado su vida. Ojo, que todavía me tira. ¿Sí? Hostia, quería curarte y abierto. Mira, no pasa. ¿Qué mire? ¿Qué mire? ¿Qué mire? ¿Qué mire? Alba quiere pegar, eh. ¿Qué mire? ¿Qué mire? Estaba replanteando la vida, pero ha dicho que tú te llevabas un más. Ay, qué bueno, tío. Joder, qué risa. Pobre cenotita. ¿Qué mire? Hasta el final está engancha y morir. Casi engancha, eh. Cuidado. 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 ¡Plaus, Dios! ¡Tama! ¡Tama! Ni un cuelgue la habéis dado. Ah, está muy bien. Está muy bien, eh. Qué gente, qué gente. No, no, perdona, perdona. Yo le he... No, yo no le he dado cuelgue. No le has dado cuelgue. O sea, yo he dejado que me tumbara, pero no ha llegado el gancho. Chavo, juguete tenía el pobre hombre. Y no lo he usado para nada.